atención venezuela noticia de última hora venezuela quedó fuera del top 10 de países con mayores reservas económicamente rentables de petróleo venezuela quedó fuera de la lista de 10 países con mayores reservas de petróleo de acuerdo con el análisis anual de la consultora energética retail energy con sede en oslo capital de noruega los primeros 10 lugares están ocupados por arabia saudí eeuu rusia canadá irá irán brasil emirato árabes kawai y china a través de su cuenta las redes sociales twitter el economista hermes pere señaló que parece que esa compañía sólo contabiliza las reservas económicamente rentable en la actualidad en ese sentido venezuela sólo tendría 27 millardos de barriles diarios lejos de los 304 millardos que incluye la faja petrolífera de orinoco esto era lo que las tenía por el momento pero la haya gustado dios lo bendiga